bueno vamos con el vídeo para mí estrella de hoy para mí el vídeo estrella de hoy no vamos a enrollar mucho se trata de este coche que me han hecho el custom si lo vamos a sacar de aquí del protector pasa que se abre por ahí está un poquito abierto con las metido lo tendré yo que acelerar bien vale y bueno la idea de este coche bueno era hacer una réplica una réplica de este que tenemos aquí vale viene con su tarjeta vale pero es una réplica digamos de este vale lo que pasa que el de arriba es un bnr 33 y el de abajo es un bnr 34 pero el detalle es lo que cuenta o sea el coche la verdad que está muy bien sabes vienen los dos muy detalladitos pintura espectra flame rosa ruedas de goma y coche único el capo blanco lo vamos a sacar de aquí no os preocupéis que vamos a que esto es una especie de pequeña de intro vale y bueno vamos a ir al grano vamos a sacar el tochete bueno que antes antes de enseñar este voy a decir bueno aquí están los otros tres vale que tengo que a muchos a lo mejor les gusta ver esto vale de estos tres modelos que son muy buscados por ahí muy muy cotizados yo tengo estos tres nada más no sé si me voy a hacer con el plateado el amarillo es muy caro el amarillo que se sale de madre el amarillo es mucha tela y no me gusta tanto como para pagar el coche es guapo el coche me gusta no voy a decir que no pero pero no es de los míos prioritarios ha sido este y me ha costado pagarlo mucho este me ha costado pero lo quería tener porque este este el que más me gusta de todos de todos es este y ahora va a salir el camaleón el camaleón lo voy a tener vale bueno vamos a aquí vamos a poner estos por aquí vale ahí tenemos el protagonista este es nuestro protagonista vale este es nuestro protagonista vamos a sacar esto de aquí lo colocamos aquí y lo colocamos ahí vamos a quitar este lo sacamos de aquí del empaque aquí me vienen las instrucciones del coche con las voy a leer mientras veis el coche aquí en aquí posado espera esperarse mientras lo veis aquí posado a los dos juntos os voy a leer las especificaciones del coche os la voy a leer que vienen aquí de cómo está hecho vamos a ver vamos a ver vamos a ver os voy a ir leyendo vamos a ver cuerpo decapado con gel para eliminar pintura original vale más lijado limpiado y pintado a mano en dos tonos y barnizado pintado de chasis tubo de escape y spoilers delantero más sustitución de ruedas interior con capa base de imprimación blanca y detalles en tres tonos ventanillas laterales eliminadas para mejorar la visibilidad del interior pintado de faros delanteros y traseros y detalles de pintura exterior bueno aquí lo tengo para el que lo quiera ver que a lo mejor vale esto sería el que quiera parar la pantalla ahí lo tiene vale estos son los detalles del coche nissan skyline gtr r33 custom gozilla vale que es el título que yo le voy a poner al al vídeo y sabiendo que es un custom es un custom vale bueno aquí tenemos los dos ahí tenéis los dos la parte de atrás la parte de abajo con sus ruedas lisas la parte delantera a ver este es el rl celda abajo que es una pasada que esto de un amigo que es principiante haciendo custom de este tipo qué cosa más bonita mirar el interior es que no quiero sacar el coche de aquí porque me lo puedo cargar y lo quiero cerrar por eso y por eso bueno no no quiero sacarlo de aquí me da cosas pero es una pasada mira las rueditas de goma vale nissan skyline gtr bcr 33 y además estoy sin batería o sea que estoy acelerando el gozilla este de aquí el coche original era ese bueno vamos a enseñarlo fuera el solecito porque esto es un videazo esto es un videazo esto es un videazo a ver cómo lo cojo que no se me vaya a venir a ver que no se me vaya a venir perdonad para la puerta cerrada la puerta cerrada que no la quería cerrar de ellos vamos a enseñar los solecitos este este sí que os gusta aparte lo bueno hoy no hace mucho sol de todas maneras le haré otro vídeo un día al sol le haré un vídeo de este una segunda parte enseñándolo al sol al sol como brilla mira ahí lo veis tiene hombre tiene sus sus defectillos ha sido defectillos no porque son como como reflejos nácar sabe así muy como el coche es el coche espectacular que es un que no es un profesional el que lo ha hecho es que mi amigo alejandro que muchas gracias alejandro de aquí un saludo grande para ti mi amigo alejandro y me va a hacer un batman me va a hacer un batman y me lo va a traer en su en su tarjetita esto lo voy a cerrar yo lo voy a pegar yo con cuidadito lo voy a cerrar vale y lo tenéis chicos que espectacular vosotros le podéis dar a zoom los que tenéis teléfono le podéis dar a zoom pero es una es una espectacular qué pena que no haga solo y fuerte pero vamos que voy a hacer un segundo vídeo no os preocupéis que voy a hacer más vídeos de estos enseñando este coche y voy a con voy a hacer un vídeo comparándolo con otro que tengo que me hizo un amigo que tenía que bueno para aquí un saludo para él si lo ves david pues para ti un saludo david y que vamos no lo digo de corazón un saludo para ti bien y que daré un vídeo con el que tú encontraste o no hiciste o lo que sea que yo no lo sé pero y le haremos una comparación con el otro que es otro skyline en gris que tiene también las ruedas son los dos únicos custom que tengo y es que es una pasada esto esto es esto es espectacular es que no quiero ni que se acabe el vídeo ni cortarlo ya es que es espectacular es muy bonito lo de los custom esto es el primero bueno es el segundo que tengo no el terzo en el tercero pues tengo otro que me hizo un profesional que le vamos a tener que hacer un vídeo un día con todos los custom que yo tengo los los custom aunque no sea un fallo y hubiera sido verdad que era un fallo que yo creo que fue hecho y me gusta que sea hecho también pero esto esto es espectacular esto es espectacular espectacular eso es espectacular espectacular pues nada chicos si os ha gustado el videíto apoyarme con un buen like suscríbete al canal para no perderte contenido de vídeos raros de este canal recomendando por ahí para que la gente se suscribe y vean vídeos de estos raros y nos vemos en el próximo programa chicos adiós y y y